La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bueno mis amados, muy bien, muy contentos, agradecidos con nuestro Padre Eterno por la reacción que hemos tenido con el programa del día anterior frente a un tema apasionante. Por supuesto, el tema de las vendas mágicas. Seguramente a lo largo de toda la trayectoria de cada uno de nosotros, unos con mayor tiempo, otros seguramente menos tiempo. Pero a lo largo de nuestra historia, en el estudio de la palabra, nos hemos encontrado con este tema tan interesante, las vendas mágicas. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 23, verso 21, cuando nos menciona cómo los profetas en aquel momento en Israel hacían uso de la palabra, profetizaban. Pero profetizaban colocando adelante de la profecía el nombre de Adonai, nuestro amado Hashem. Y sin embargo, utilizaban palabras como Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Adonai habló conmigo. Y cosas por el estilo que creo que nos ocurre aún todavía en nuestros tiempos. A lo cual, según la lectura que hacíamos ayer en el libro de Ezequiel, capítulo 13, nos dimos cuenta cómo Adonai reaccionó frente a esta situación con los profetas, comillas. Y les dijo, por cuanto ustedes han hablado cosas que yo nunca he dicho, han prometido cosas que yo nunca he prometido, entonces tendrán sus consecuencias. Ahora, frente a este tema tan interesante, podríamos preguntarnos todos, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra historia, de nuestro diario vivir, seguramente muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en el que de una u otra forma hemos recibido engaño. Hemos recibido engaño de personas que seguramente las tuvimos muy cerca, extremadamente cerca, fueron posiblemente aquellos buenos amigos y repentinamente ese buen amigo, esos buenos amigos nos dieron la espalda frente a una crisis, frente a una situación familiar, matrimonial o con nuestros hijos. Entonces, en nuestra situación económica, eventualmente muchas gentes nos dan la espalda. Más aún, cuando estábamos en la religión tradicional, seguramente familias y amigos a nuestro entorno. Pero bastó que en algún momento de la vida, Adonai nos trajera su palabra y llegamos al contexto evangélico, y entonces nos volvimos los hermanos separados, los aleluya, y la gente inmediatamente, familias y amigos empezaron a decirnos, este ya no es de nosotros. Pero, ¿qué tal ahora cuando venimos a nuestra Kadosh Torá? Creo que todos los que estamos en esta sala podríamos testificar, testificar. Y si es así, colóquenme un mensajito, por favor, ahí en el chat. Podemos testificar que cuando estuvimos en el nivel 2, en el tema evangélico, pues yo siempre soy un defensor del nivel 2 en el contexto evangélico, en el cristianismo, porque en algún momento Adonai nos trajo a este precioso nivel 2. Dios nos enseñó la teología, aprendimos teología, predicamos teología, vivimos en la teología, pero teníamos vendas mágicas, teníamos velos mágicos que no nos permitían, por la teología, ver más allá de nuestros ojos. Por lo tanto, nos congregamos en domingo, batallamos siempre, defendimos el domingo, el día del Señor, por demás. Cosas como, por ejemplo, defender la Trinidad, y hablamos de la Trinidad y defendíamos la Trinidad. Siempre me pregunto, hermanos, que es interesante, como en el nivel 2, en el contexto evangélico. Por ejemplo, cantamos muchos cánticos que tienen como texto, letras y mensajes de Israel, y Jerusalén, y Jerusalén, y Jerusalén, e Israel, e Israel, y los cantábamos y decíamos Adonai, Adonai Rafa, Adonai Jireh, Adonai Sebaot. Y pronunciamos tantas cosas del hebreo y de la casa de Israel, y sin embargo, como que no se nos encendía el botoncito de que estábamos caminando con vendas mágicas. Bueno, pero Adonai nos permitió estar en ese nivel, a los que pasamos por el proceso del nivel 2, repito, en el contexto evangélico. Y sin embargo, del nivel 1 al nivel 2, por supuesto, muchas cosas cambiaron en nuestra vida. Por supuesto, seguramente cambió nuestra manera de pensar, el lenguaje, muchos aspectos. Seguramente por primera vez nos tomamos el tiempo de abrir una Biblia, leer los evangelios, particularmente la era neotestamentaria, porque cuando se trataba de leer el Tanaj o el Antiguo Pacto, pues poco o nada lo hacíamos porque siempre la teología nos decía eso del Antiguo Testamento ya fue abolido. Ese ya fue abolido, por supuesto, conllevaba a que los mandamientos fueron abolidos, que las bendiciones de Adonai fueron abolidas, que las convocatorias de Levítico 23 fueron abolidas. Entonces, si todo fue abolido, pues vivimos una era llamada neotestamentaria. Jesús, comillas, aparece en el Nuevo Testamento y pareciera ser que hacia atrás nunca jamás Jesús estaba por ninguna parte. Todos esos métodos de estudio teológico traían consigo, repito, velos, unos velos mágicos que no nos permitían ver más allá. Y hasta el día de hoy, por supuesto, hay millones y millones y millones de personas en el nivel uno, en el nivel dos, y también un muy buen número de creyentes saliendo de estos puntos, entrando ya hoy a la revelación, a salir de la oscuridad, de la idolatría, de la Trinidad, de todos estos conceptos y venir a la Kadosh Tora. Volveos por la senda. Y cuando nos habla de la senda antigua, no nos está hablando del rudimento, de la religión, de la tradición. Y Dios nos está hablando que esa senda antigua es precisamente nuestro amado Yeshua Hamashia. El camino, la verdad y la vida. Pero retomando un poco la historia y haciendo, repito, una pequeña evaluación al concepto de vendas mágicas, la pregunta es en qué momento de la vida fuimos engañados. Y cuando fuimos engañados por alguna circunstancia, hemos sido engañados, repito, con el concepto teológico, pudimos haber sido engañados en algunos aspectos económicos, fuimos engañados en algunos aspectos comunitarios, en la sociedad, en un negocio en particular. En los Estados Unidos, en América, donde residimos, escuchamos con mucha frecuencia a agentes de nuestra comunidad hispanoamericana que son engañados, víctimas de fraude, con estos conceptos de carácter migratorio, personas que hacen asuntos y trámites migratorios inadecuados, inapropiados, indebidos, y de alguna manera engañosos, pensando que alguien, utilizando estrategias de hombre y velos mágicos de hombre, puede solucionar asuntos migratorios. Entonces, es muy común escuchar, repito, con frecuencia, a los mismos abogados, jurídicamente hablando de migración, o personas que relativamente conocen algunos trámites. Y como buenos hispanos buscamos por aquí, que más cerquita, por aquí, haciendo esto podemos salir. Y son cientos de personas que permanentemente, repito, son víctimas de las vendas mágicas, de estos engaños, de estos fraudes. Cuando esto ocurre, utilizamos una palabra muy típica, muy típica en el argote, en el vocabulario nuestro. Hablo en el sentido del español, no sé si esta misma palabra se utiliza en otros idiomas, pero en nuestro idioma utilizamos la palabra impíos. Es que ese es un impío. Es que ese impío me engañó. Ese impío me mintió. Ese impío me defraudó. Ese impío abusó de mí. Ese impío. Y utilizamos esa expresión, queriendo referirnos a alguien definitivamente en el contexto negativo, malo, perverso. Pero la palabra impío realmente quiere decir sin miedo. ¿Sabías esto? Un impío quiere decir sin miedo. Es decir, es gente que tiene problemas, cualquiera que sea su condición, problemas de carácter jurídico, de carácter legal, de carácter migratorio, de cualquier tipo de género, digamos, desde el punto de vista del derecho penal o demás. Y sin embargo, no tienen miedo. No tienen miedo. Entonces, a esto se les llama impíos. Y por supuesto, dentro del contexto de la iglesia, de la cajal, pues hay mucha gente impía. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Yo sé que estoy tocando heridas probablemente y estoy tocando puntos muy álgidos en el contexto de la congregación, pero el tema de vendas mágicas tenemos que llevarlo de esta manera. ¿Cuántas gentes en una congregación se presentan, se congregan, se reúnen o forman parte ya activa dentro de un ministerio, dentro de una labor, en la alabanza, en los distintos ministerios que toda congregación tiene, en el servicio de la comunidad y propiamente en el servicio de lo que es la palabra, la enseñanza? Pero sin embargo, no tienen ningún miedo, ningún temor, ningún respeto por mentir, por hablar o chismear, o lo que conocemos en hebreo como la shonara, hablar, difamar, juzgar, criticar, calumniar y una mentirita piadosa, entre comillas. Pues, ¿qué más va? Es algo que teníamos que hacer. Entonces, nos daremos cuenta, hermanos, que el tema de las vendas mágicas no es un tema simplemente para que consideremos. Todos podremos tener el concepto básico muy claro. Pero sin embargo, hermanos, hay algo que realmente me inquieta y en la medida que estamos haciendo todo este estudio, pues me continúa profundizando, inquietando aún más. Y es porque nosotros, dentro de los contextos teológicos, aprendimos palabras como reprendo a Satanás. Hoy estamos hablando, en el contexto de Torah, en estas redes sociales, que Satanás no existe. Préstele mucha atención a lo que estoy diciendo. Porque qué vergüenza que estamos viviendo en estas redes sociales, con estas vendas mágicas, escuchar a hombres, comillas, que están en raíces hebreas, diciendo que Satanás no existe. Ah, vamos entonces a tratar un poquito el tema. No es mi tema, pero me parece que es importante que nos quitemos esas vendas mágicas que se están enseñando en Internet, como que el Ruach HaKodesh no existe, como que Satanás no existe, como que el infierno no existe, como que el cielo no existe. Pero ¿de dónde estamos sacando todas estas historias? Mis amados, yo creo que de este documento llamado Biblia, no es. Probablemente de algún libro judío de Gemarao, o de Kabbalah, o yo no sé por allá de qué otra cosa. Pero ¿de Torá, o de Humash, o de Torá? No creo. Así es que es importante que tengamos presente. ¿Por qué? Porque es con frecuencia que escuchamos a mucha gente decir, reprendo a Satanás. Una expresión totalmente inadecuada, totalmente inapropiada, porque solamente Hashem Adonai tiene autoridad sobre toda criatura. Por lo tanto, es importante que tengamos presente que nosotros los cristianos no somos quienes reprendemos. En el nombre de Yeshua Hamashia, que es la autoridad, es la manera como se entra a trabajar estos conceptos frente al contexto del enemigo. Pero, por lo tanto, mis amados, se hace necesario que veamos algunos aspectos que hoy vamos a considerar. Dimos partida ayer en nuestro tema, en Ezequiel, capítulo 13, verso 17. Y vemos cómo, a su vez, en el libro de Jeremías, vaya conmigo, por favor, al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 23, verso 21. Léalo conmigo, vaya a su Biblia, por favor. Dice la palabra, No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, que en aquellos tiempos, como en los tiempos modernos, con la tecnología moderna, con las redes sociales, con el internet, y con todo lo que tenemos para el siglo XXI, estos falsos profetas anuncian, a grito entero, la paz. Anuncian la seguridad, anuncian la salvación, y anuncian que todo viene y proviene de la palabra de Adonai. Pero sin embargo, sin embargo, pervertidamente hablan, sin que sea la palabra propia de Hashem. Acomodan palabras, acomodan circunstancias. Y en esta porción Jeremías dice, a estos profetas, falsos profetas, dice Adonai, yo nunca los he enviado, decía Adonai. Pero sin embargo, dice, ellos corrían y se apresuraban para dar una palabra blanda a los oídos del pueblo que se acercaba peligrosamente al desastre. Una palabra profética que se acercaba peligrosamente al desastre. Ustedes recordarán historias que hemos escuchado a lo largo de los años. Cuando algunas sectas, así llamadas, y movimientos religiosos, o por lo menos movimientos que utilizan la palabra a su manera, llegaron a ocasionar movimientos tan grandes que arrastraron a comunidades enteras al suicidio, a la muerte, a la bancarrota. Familias enteras, y conozco algunos testimonios cercanos, más en mi país original que aquí mismo en América, pero conozco testimonios de personas que empezaron a congregarse en algunos movimientos, repito, religiosos, y eventualmente en el paso de los días, se utilizaron estrategias de estos falsos profetas, de estas vendas mágicas, para que las personas asistentes o congregantes en estos lugares, incluso entregaran sus propiedades, empresas, cuentas bancarias, negocios, propiedades de vivienda, vehículos, con propiedad, con escritura, y con todo lo demás cedido, voy a decirlo de manera voluntaria. Y cuando utilizo aquí la palabra voluntaria, porque podría ser, bueno, pero es que lo hicieron voluntariamente, no, nadie los obligó, un momento, un momento, porque cuando se juega con la fe, cuando se juega con la fe verdadera, y llevamos a una persona, y la manipulamos para que entregue sus propiedades, sus empresas, sus cuentas bancarias, etc., pues mis amados hermanos, pareciera ser que este velo mágico no es un asunto de manera voluntaria, y es decir, que hay incluso fenómenos y maneras, yo no sé si coacción, podría mencionar esta, yo no sé si manipulación mental, podríamos considerar también, yo no sé si aspectos de carácter psicológico, emotivo, etc., pero jugar con las emociones de las gentes, ha hecho que miles de familias en el mundo entero, sean víctimas de esta condición de falsos profetas, y digo, corren peligrosamente hacia el desastre, corren peligrosamente hacia el desastre, esto ha hecho obviamente, que en muchas naciones del mundo, las gentes no quieran saber lo más mínimo de la palabra de Adonai, no quieran saber en lo más mínimo de algo que se llame iglesia, o que se llame pastor, o que se llame profeta, o que se llame congregación, ¿por qué? Porque evidentemente a lo largo de la historia hemos visto cómo estas vendas mágicanas han causado un terrible desastre al verdadero propósito de la palabra, por eso es importante el pensamiento, el discernimiento, y cuando Adonai puso en mi corazón este tema, que les quiero decir, amados, no fue ayer, no fue en tier que Adonai puso este tema para retomar los tiempos de Torah al instante, hace aproximadamente un mes o más tal vez, viajando hacia la ciudad de Nashville, y estando allí disfrutando de un tiempo hermoso en la ciudad de Nashville, madrugué, como siempre lo hago, muy temprano en la mañana, y tomé mi Biblia, e inmediatamente Adonai me trajo a este texto de Ezequiel. De hecho, no es la primera vez que ocurre, ha hablado a Ezequiel a mi corazón enormemente, aún antes de conocer la palabra, y abría mi Biblia, Adonai me llevaba al libro de Ezequiel. Y cuando estuve allí y recibí este mensaje de las vendas, de los velos mágicos, empecé a considerar por qué Adonai me hablaba de este tema. Hicimos un receso por algunos tiempos, asuntos bastante ocupados del ministerio. Y pude concluir a lo largo de estos días que el Eterno me hablaba a través de la lectura de Ezequiel, porque obviamente estamos viviendo estos tiempos de vendas mágicas hoy, en especial en el contexto de lo que es nuestra K2 Torah. ¿Pero por qué dice usted esto, pastor? ¿Por qué está tan enfatizado en este concepto? Hermanos, porque estoy viendo a muchas gentes cercanas y distantes a la vez, corriendo apresurada y peligrosamente hacia un desastre. Hay gentes que cuando vienen, salieron del nivel 1 por A, por B, razón, porque no les parecía, porque empezaron a descubrir la verdad. Y pasamos al contexto evangélico en el nivel 2. Y pasamos un tiempo hermoso en el nivel 2. Aprendimos a adorar, probablemente levantar nuestras manos. Probablemente ahora empezamos a presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En el nivel 2 aprendimos muchas cosas. Sin embargo, repito, pues en el nivel 2 habían estos velos mágicos que no nos permitían ver más allá. Velos mágicos llamados teología y llamados concilios y llamados doctrina. Entonces nos enfrentamos a defender la doctrina, a defender el concilio, a defender incluso al pastor, porque no hay pastor como mi pastor y mi único pastor es Yeshua. Porque no hay pastor como mi pastor, amén. Hay buenos pastores, muy buenos pastores que merecen el honra, la honra, el respeto, el ministerio, el apoyo. No me cabe la menor duda. Y yo agradezco enormemente a tantas personas que nos manifiestan su amor y nos manifiestan su apoyo. Gracias, amados hermanos. Y queremos ser testimonio de lo que decimos y de lo que hacemos. Pero ¿qué ocurre, mis amados hermanos? Pasamos del 1, nivel 1, pasamos al proceso evangélico nivel 2 y vinimos ahora al nivel 3. Ahora, ¿qué tal si estamos en nuestra K2, Torah? Y en este fenómeno del movimiento de raíces hebreas, empezamos a sufrir el mismo tema de las vendas mágicas del proceso 1 y 2. Entonces, mi pregunta es, ¿para dónde van a correr, hermanos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Si usted está entrando a raíces hebreas, comillas, que lo que espero que usted esté entrando sea a Torah. Y espero que si usted entra a Torah, no vaya a tener un traspiés como este. Porque es que en Torah no puede haber este traspié. Porque Torah es el manual de vida instruido, establecido y definido por Hashem para todo su pueblo. Obviamente, este manual de vida requiere una gran responsabilidad, requiere una transformación, requiere una madurez, un carácter, requiere actitud, requiere identidad. Y por supuesto, todo esto resumido en la palabra obediencia. Y la obediencia nos cuesta montones. La obediencia cuesta. Por eso les decía que aún dentro de la misma congregación, cuando utilizamos esa palabra impío, sin miedo, pensamos que el impío es aquel que no conoce de la palabra. Y decimos, es que ese impío, no, un momento. Los impíos dentro de la congregación, aquellos impíos que no cumplen con su tiempo de Shabbat, aquellos impíos que no cumplen con su tiempo de ofrenda, aquellos impíos que no cumplen con su ministerio propiamente, a quien cada uno le corresponde. Entonces, no podemos decir que el impío es el que está allí, sino que no tienen miedo de faltar, de irrespetar y de dejar de cumplir con su responsabilidad ministerial. Entonces, colócate un título, Raíces Hebreas Impío. No, mis amados hermanos, venir a Torah, no es estarle suplicando a la gente, por favor, venga hermano, por favor. Hermanos, por favor, no se pierdan el próximo Pesaj. Hermanos, no se pierdan, por favor, Shabbató. Por favor, les pedimos, hermanos, no falten a Shabbató. Hermanos, no se pierda el tiempo de Sukkot. Te lo suplico, por favor. No, hermanos. Ya somos gente que creemos en la Torah, que creemos en Machía, que creemos en la obediencia, que creemos en los Mishbod, que creemos en la palabra Kadosh y, por lo tanto, caminamos en sujeción, en obediencia, apartados de toda venda mágica que el mundo nos ofrece. Oh, tremendo. Pero las vendas mágicas, mis amados hermanos, nos hacen pensar que todo está bien. Bien, usted se puede tomar el tiempo de no venir a las reuniones. Usted se puede tomar el tiempo de faltar a cualquier convocatoria. Usted se puede tomar el tiempo de no presentar su obediencia dentro de la congregación. Usted se puede tomar todo el tiempo. Pero usted no podrá pedir delante de Hashem, Padre eterno, Adonai, Elojeno, Adonai, Ejad, bendíceme con las bendiciones que tienes para mí, cuando yo no tengo ni obediencia, ni fidelidad, ni respeto, ni temor por el cumplimiento de su palabra. Estas vendas mágicas nos hacen pensar que todo lo que hacemos está bien. Si tengo tiempo, este chabat, pastor, pasaré por allí a saludarlos para que disfruten de mi presencia. Gracias. Qué detalle, qué detalle. No, mis amados hermanos. Estas vendas mágicas nos apartan del verdadero propósito de Adonai para nuestras vidas. Nos apartan de las verdaderas bendiciones que Hashem tiene para con nosotros. Estas vendas mágicas nos llevan a vivir una vida sin dirección, en el pensamiento humano, hasta en la propia adivinación, viviendo en un espíritu del mundo totalmente equivocado y apartados verdaderamente de lo que la Torá nos quiere enseñar. Ustedes recordarán, mis queridos amados hermanos, por ejemplo, lo que ocurrió justamente con el rey Saúl. Después de que Saúl quiso matar a David, quien ministraba delante de él para echar fuera el espíritu inmundo que lo atormentaba y que había llegado al lugar del Ruach HaKodesh, que se había ido de él, fue y consultó una adivina para recibir consejo y guía de lo que debía hacer. Esta historia que todos conocemos del rey Saúl, el rey de Israel, colocado allí en posición, a petición de un pueblo que quería tener rey, humanamente hablando, desconociendo al rey de reyes, y quisieron un rey humano, un rey que los dirigiera. Y Adonai aceptó su petición. Y vemos cómo este rey en medio de su crisis, de sus acciones, de sus decisiones y de sus vendas mágicas, pierde, pierde la conexión con el Ruach HaKodesh que lo encaminaba por el propósito de Adonai. Sin embargo, es interesante ver cómo hoy, y esto, por favor, présteme mucha atención. Amo a nuestros amados hermanos de Judá. Amo al pueblo judío. Somos parte de la familia, de la Mishpajá, de la casa de Israel. Gracias a nuestros hermanos de Judá, hasta los días presentes hoy, podemos disfrutar de nuestra cadóstora. Respeto poderosamente su enseñanza, su forma. Nosotros, por supuesto, como Israel, no tenemos buena parte del ceder, de la doctrina, y de muchas cosas que ellos hacen, porque toda vez, muchas de sus cosas obedecen a gestiones de la Torah, oral, de la Torah rabínica, que no corresponden propiamente con la Torah escrita. Pero en medio de todo esto, respetamos poderosamente a toda la comunidad judía. Gracias, hermanos de Judá. Pero, ¿qué ocurre, mis amados? Ocurre que dentro de las enseñanzas del pueblo judío, ellos tienen creencias como la reencarnación, por ejemplo. El tema de la reencarnación es un tema total y absolutamente antitoraico y antibíblico. Pero el pueblo judío cree en la reencarnación y creen que han sido reencarnados una y otra y otra y otra vez y que Moshe reencarnó en el profeta, etcétera, etcétera, etcétera. El tema bíblico no nos habla ni enseña ni permite el concepto reencarnación. El tema bíblico no nos habla de cabalá gnóstica, cabalá dedicada a la astrología, Aries, Tauro, Leo, Capricornio y todo lo demás. Pareciera ser que el rey Saúl está presente buscando a una adivina para que le indique, según los astros, el camino del rey de Israel. ¿Será que muchas gentes hoy en el tema de raíces hebreas están caminando en el contexto cabalístico, gnóstico, astral, lectura de la mano y no sé cuántas otras cosas? Es interesante cuando puedo observar a través de estas redes sociales vendas mágicas, rabinos interesantes, personas que se ven muy formadas, muy establecidas, muy doctos por demás en los conceptos toraicos. Y sin embargo, me encuentro con la sorpresa de un par de rabinos muy queridos, hermanos de México, que tenía la oportunidad de escuchar alguna vez. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando los encuentro presentando una enseñanza muy bonita, por demás la enseñanza de Torah, hablando de reencarnación, hablando del concepto astral y sentados a la mesa, este par de rabinos muy, muy toraicos por demás, tomando de su botella de whisky, compartiendo en la mesa la enseñanza toraica, ingiriendo bebidas de whisky y celebrando con la marca de la botella Chivas Regal allí. Y yo me pregunto, ¿qué está ocurriendo con la enseñanza? Pero lo más interesante es que para ellos es muy normal este escenario. Es decir, ellos colocaron su video en YouTube, ahí está, no voy a entrar a esos detalles, colocan su botella de whisky de muy buena marca en el centro de la mesa, toman sus vasos en las rocas, por favor, lejan y celebran y leen la Torah y enseñan consumiendo whisky. ¿Qué me preocupa de estas vendas mágicas? Que ese modelo que practica estas comunidades judías, mis respetos, si ellos lo manejan así, si eso es lo que les han enseñado en la yeshiva, si eso es lo que los rabinos aprenden, bueno, yo examinadlo todo, dice la palabra, retenedlo bueno, no voy a juzgar esa situación. Pero no me veo ahí, porque después de que fui un joven y niño, incluso de familia, en el que se ingerían bebidas permanentemente, pues Gloria Hachén, más de 28 años de mi vida, nunca jamás, nunca jamás, hasta el día de hoy, he sabido que es consumir una gota de alcohol, o menos un cigarrillo, cualquier cosa por el estilo. Bueno, esto es un asunto que Adonai ha tratado conmigo, Gloria Hachén, para que hoy yo vea a rabinos, muy brillantes rabinos, bebiendo y enseñándolo públicamente, y cuál es mi preocupación, repito, de estos velos mágicos, pues mi preocupación, mis queridos amados, es que muchos de los hermanos de raíces hebreas, que vieron y ven, o están viendo esos videos, dicen, si los hermanos de Judá lo hacen, eso debe estar bien hecho, como dirían en México, lo que está hecho en México, bien hecho está, y de hecho esto ocurrió justamente en México, pero eso no está bien hecho, mis amados, eso no está bien hecho, aunque fue hecho en México, eso no está bien hecho, entonces, esta venda mágica, se convierte en un modelo, que ya el pueblo hispano, comillas, raíces hebreas, está repitiendo públicamente, y este punto, repito, y este aspecto, me inquieta, me preocupa, porque si entonces, nosotros como conocedores hoy, estudiantes, estén transición de Torah, vamos a copiar un modelo judaizante, no solamente desde el punto de vista judaizante, negar a Machía, sino vamos a copiar un modelo desde el punto de vista de las prácticas alcohólicas y demás, que este pueblo realiza públicamente, entonces, mis amados hermanos, estas vendas mágicas, nos llevan, dice el texto, para un recorrido, altamente peligroso, y a un desastre, si esto llegase a ocurrir, si este desastre, llegase a ocurrir, la pregunta es, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Hacia dónde vamos? Si estamos en Torah hermanos, tenemos que vivir una vida kadosh, kadushah, santidad, por ello, el tema, repito, considero, sigue siendo un tema apasionante, vamos a leer un texto bíblico, en el primer libro a crónicas, por favor, acompáñenme a primer libro de crónicas, capítulo 10, verso 13, vayan por favor, a su texto, primer libro de crónicas, capítulo 10, todos busquemos el texto, por favor, primer libro de crónicas, capítulo 10, verso 13, primer libro de crónicas, capítulo 10, verso 13, léalo conmigo, por favor, dice la palabra, y así murió Saúl, por su rebelión, con que prevaricó, contra Adonai, contra la palabra de Adonai, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Adonai, por esta causa, lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isai, así es que mis hermanos, si estamos corriendo esta carrera, por velas, velos mágicos, a través de estas redes sociales, por favor, subraye la frase, y escríbala en sus notas, le pido por favor, escríbala en sus notas, estamos corriendo una carrera, peligrosamente hacia el desastre, si seguimos llevándonos, por estas vendas mágicas, de las redes sociales, si no tenemos el discernimiento, de saber lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, nos estamos inundando, de tanta información mágica, que parece Torah, que parece Torah, pero que no es Torah, por lo tanto, mis hermanos, ojos abiertos, oídos despiertos, porque Adonai nos está hablando hoy, con absoluta claridad, a mi corazón, y a tu corazón, amados, hacemos un promo, regresamos, en unos segundos, ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro, en este viaje bíblico, queremos enseñarte, de una manera bíblica, cómo celebrar estas fiestas, y su cumplimiento. Los módulos, son comunidades de enseñanza, Estudio Bíblico Maná, es un estudio bíblico de vanguardia, para grupos pequeños, que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torah, crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido, y el compañerismo espiritual profundo, de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos, y entenderás la Biblia, desde una mente hebrea, como nunca antes. Suscríbete al Diplomado. ¡Gracias! Estamos hoy en el tiempo del siglo XXI, mis amados, procurando hacer lo que eventualmente el rey Saúl hizo en sus tiempos. ¿Cuál? Buscar el consejo, la dirección de aquella divina. Hoy buscamos al consejero, buscamos al profesional en muchas áreas, en la psicología, en la psiquiatría, el terapista, etc. Buscamos al yerbatero, buscamos al de aquí, al de allá. Buscamos las maneras de cómo alguien nos pueda dirigir y encaminar en algo que probablemente no esté saliendo bien. Y cuando buscamos el consejo, saben, hace muchos años, estando en nuestro proceso del nivel dos, en el concepto de teología, recuerdo esta historia, viene a mi corazón compartirla ahora. Estamos, mi esposa y yo, reunidos en aquel tiempo, en el ministerio, lo desarrollábamos dentro de una congregación americana muy bonita, inmensa, un gran edificio, una congregación muy bonita, un gran pastor americano, un gran hombre de Dios, sin lugar a dudas. Y recuerdo que estábamos atendiendo a una familia en un asunto muy delicado de carácter matrimonial, en el que lastimosamente los hijos venían sufriendo bastantes situaciones de carácter, repito, familiar. Pasamos un tiempo, por lo menos dos o tres horas reunidos con esta pareja, y a la luz de la palabra compartíamos con ellos. Y en nuestro corazón como pastores, la pastora Pili y yo quedamos absolutamente satisfechos delante del Padre, de haber podido dar una buena orientación bíblica a aquellas personas. Gloria al Eterno, de hecho, para el día de hoy son una familia total y absolutamente restaurada, a quienes apreciamos enormemente. Pero yo recuerdo que aquella vez el pastor de la congregación americana, después de haber terminado la reunión, nos invitó a su oficina a tomarnos un café. Colombian Coffee. Y estando allí en la reunión, nos preguntó, pastores, ¿de qué trataba la reunión que tenían ustedes con esta familia? Pude notar que fueron casi tres horas de reunión. Entonces nosotros le dijimos, bueno, pastor, estuvimos hablando con esta pareja en razón a un problema de carácter familiar en su matrimonio, una situación así y esto y lo otro y demás. Terminada nuestra exposición, el querido pastor nos dijo, mis amados pastores, ustedes deben tener muy claro que en los Estados Unidos de América, aún en nuestra condición pastoral no podemos dar consejo desde el punto de vista consejo, como lo conocemos, alguien que me aconseje. Normalmente las personas nos dicen, por favor, pastor, me puede aconsejar, me puede dar un consejo, cómo manejo esta situación. Y nosotros, los pastores, somos muy rápidos en decir, claro que sí, por supuesto, mira, lo que debes hacer es esto. Pero jurídicamente, legalmente, con las leyes de los Estados Unidos de América, no sé cómo funcionará en otro país. Si un pastor da consejo a una familia y esta familia, en el recorrido de ese consejo se ocurre una situación adversa, contraria, incluso que afecte la vida o la situación de la familia a un punto de crisis mayor de la que aún había, el pastor que presentó consejo está frente a una situación jurídica muy delicada. Entonces, el pastor nos decía, yo sé que ustedes tienen un muy buen corazón, son pastores que se han especializado en el área familiar, trabajan con los matrimonios y toda la gente reconoce su labor, está muy bien. Pero recuerden, número uno, es necesario tener la certificación legal dentro de los Estados Unidos como consejeros certificados. Cosa que abrió nuestros ojos y dijimos, inmediatamente este es el paso que tenemos que hacer. Y Gloria al Eterno nos permitió a través de la misma congregación allí, el poder desarrollar el proceso y adquirir o recibir nuestra certificación como consejeros matrimoniales. Estuvo bien, pero nos dejó también otro punto interesante que tratar. No se habla de consejo, sino se habla de consuelo bíblico. Es decir, que cuando yo me reúno con una familia, no es mi opinión profesional, pastoral, jurídica o psicológica la que cuenta. Es el texto bíblico. Tomar nota. Fue la primera recomendación de nuestro programa de consejería pastoral. Tomen nota, dejen acta escrita de todo cuanto se menciona. Qué dijo él, qué dijo ella, qué dijo el pastor, qué habló la pastora, cuáles fueron los textos bíblicos que se trataron a la luz de la palabra y todo cuanto se diga textualmente a la luz de la palabra. Qué bonito aprender que definitivamente nada de lo que ocurre ocurre con la mente del hombre, con el pensamiento humano, como repito el ejemplo que tratamos como Saúl con la divina, quien la divina le daba consejo como adivina desde el punto de vista de la oscuridad, más no desde el punto de vista de Adonai a la luz de la palabra. Ahora vamos a entrar a una historia y no sé si el tiempo nos permita verla todo, pero estamos en el camino de semana y vamos a considerar algunos detalles interesantes. Dos puntos que me llaman tremendamente la atención y lo quiero mencionar para tratar de corregir algunas enseñanzas que se están presentando por aquí en estas redes sociales con el concepto de que Satanás no existe. Es que la lucha que usted tiene es una lucha emocional, hermano. Son sus pensamientos, es su cultura, su manera de pensar, su crianza. Pero parece que aquí el adversario no existe para nada. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 6, y en el capítulo 2, verso 3, creo que tenemos un muy buen modelo para tratar por lo menos brevemente este concepto. Bueno, vemos cómo el hecho que vamos a considerar aquí en Job 1.6 ocurre. Por favor, vayamos al libro de Job, por favor. Yo hablo de la historia porque pues conozco la historia, sé que usted también la conoce, pero recuerden que nuestro lema en Israel Casa Integral, ¿cuál es? Escríbalo, por favor, aquí en el chat. Escríbalo. A ver, un segundo para que lo escriba. Quiero ver quién es el primero en escribirlo. ¿Cuál es nuestro lema? Tenemos varios lemas. Aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Sí, tenemos otro lema. La palabra de este mensaje es apasionante. Pero hay uno muy importante. ¿Cuál es? Oh, perfecto. Ya, muy bien. Ya lo veo aquí escrito. Escrito está. Escrito está. Entonces, como escrito está, veámoslo porque escrito está y leámoslo porque escrito está. Es decir, que aquí no estamos improvisando o a mí me parece, o yo considero, o yo pienso, o yo creo, no. Escrito está. Libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. Por favor, subraye la palabra. Era un hombre perfecto. Es que ser un hombre perfecto, aquí hay una característica única. Porque cuando estamos de novios, el hombre parece perfecto. La novia parece perfecta. Pero cuando llevamos 35 años de casados, probablemente el hombre perfecto no es tan perfecto y la esposa perfecta no sea tan perfecta. Este era un hombre perfecto y recto. Y recto, es decir, íntegro. Temeroso de Adonai y apartado del mal. Es decir, este es un varón kadosh. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Es decir, diez hijos en total. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Adonai en sus corazones de esta manera hacía todos los días. A ver, padres, ¿cuántos de nosotros hemos obrado de esta manera? Nuestros hijos, los hijos de un hombre perfecto, temeroso de Adonai, hacían sus fiestas, sus parrandas, bebían, comían y hacían todo lo que el mundo les ofrecía. Y entonces, Job, después de que ellos terminaban su parranda en la finca, en la hacienda, términos modernos además. Entonces, hacía sacrificio, ofrecía holocausto a Adonai, por si acaso mis hijos pecaron, fornicaron, embriagándose y blasfemando el nombre de Adonai, por si acaso. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai, por favor, lea conmigo el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai, los hijos de Adonai. Entre los cuales vino también Satanás. Ah, y no se está diciendo aquí en las redes sociales que a Satán no existe. Oh, ¿qué Biblia estarán leyendo estos amados? Bueno, o estas personas mejor, porque aquí muy claramente lo dice. Y esta escena ocurre, ¿dónde? Escríbalo, por favor. Esta escena ocurre en el cielo. ¿Lo volvemos a leer? Un día vinieron a presentarse delante de Adonai, los hijos de Adonai. Entre los cuales vino también a Satán. Y dijo Adonai a Hasatán, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Hasatán, Adonai le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De rodear la tierra? Bueno, si rodeo la tierra así, seguramente sería plana. Si la rodeamos así, será circular. Entonces, ¿de dónde vienes, Hasatán? De rodear la tierra y de caminar por ella. Observen. Y Adonai dijo a Hasatán, miren hermanos, esta conversación ocurre entre Hashem y Hasatán. Es decir, que Hasatán está en la reunión de los hijos de Adonai. Es decir, que sí existe. Porque si usted ya escuchó las enseñanzas de que Hasatán no existe, entonces esta versión bíblica, ¿será que estábamos mal en nuestra versión bíblica? Por favor. Y Adonai dijo a Hasatán, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto y temeroso de Adonai y apartado del mal. Respondiendo, Hasatán a Adonai le dijo, ¿acaso teme Job a Adonai de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, el trabajo de sus manos ha recibido bendición. ¿Tú crees, mi amado hermano, que tu bendición viene de tu fuerza? ¿Tú crees que tu provisión viene de tu trabajo? ¿Tú eres de los que creen que es que yo trabajo y yo soy y yo hago? Adonai te da la bendición en tus manos. El día que Adonai quite la bendición de tus manos por todo trabajo que hagas, nunca vendrá la provisión. Tenemos que leer con precisión, porque a veces estos velos mágicos que nos hablan por allí, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿para qué? Para cansarse, porque yo no veo provisión por ninguna parte, porque no hay bendición en tus manos. Dice, voy a leerlo nuevamente. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. Dijo Adonai a Hasatán. He aquí, todo lo que tiene está en su mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Hasatán delante de Adonai. Miren, amados hermanos. Este texto que estamos leyendo aquí es tan extraordinariamente importante, porque vemos una realidad sorprendente. Esta escena en la vida de Job es una escena que con absoluta claridad nos habla de una presencia divina, de la presencia divina de Adonai y de la presencia de Hasatán ante la presencia de Hashem, quien le permite y le autoriza a hacer una acción sin que toque su vida. Es decir, que nada de lo que ocurre en mi entorno, en mi vida, será sin la previa autorización de mi amado Hashem. Es muy importante porque en esta escena que se ocurre en el cielo, ante Adonai se presentan los hijos de Dios. Criaturas inteligentes creadas por él y damos claridad y conocemos realmente quiénes son y vemos que no son innumerables, tan imposibles de contar como la arena del mar. Existe una cantidad de estos seres creados por Adonai, que están a su servicio y que tienen la oportunidad de presentarse delante de su presencia y rendir informes, rendir cuentas de lo que están haciendo sobre la tierra. Pero aquí tenemos ahora algo importante y fue evidentemente la presencia de Hasatán. Y esto es evidentemente sorprendente porque así lo indica, dijo Adonai a Hasatán, ¿de dónde vienes? Conocemos el trasfondo de esta historia y como nos quedan tan pocos minutos, solo quiero parafrasear, hermanos. Sabemos perfectamente el contenido de esta historia. Job ha sido bendecido enormemente, primero, por ser un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre justo, un hombre digno, que adora y que persevera su fe y su emuná y su creer en el poder del todopoderoso. Adonai ha bendecido sus manos, pero probablemente algo pudiera ocurrir que no está haciendo bien este hombre íntegro. Y es el tratar de tapar, si puedo usar esa expresión, el tratar de sobrellevar las cosas que sus hijos pudiesen estar haciendo mal. Para lo cual él ofrecía sacrificios y queriendo agradar siempre a Hashem. Pero no es la respuesta. O sea, nosotros no podemos ser permisivos ante los horrores y errores de nuestros hijos, porque debemos ser claros y contundentes y tomar acciones necesarias cuando nuestros hijos empiezan a manejar situaciones fuera del propósito de Hashem. Esto nos exhortaría enormemente y sé que es un campo muy grande para tratar, pero por favor quiero concentrarme en esto. Esto nos indica, amados hermanos, que en la quejila, en la cajal, estos velos mágicos, estas vendas mágicas, nos quieren enseguecer de lo que estamos viendo frente a nuestras plataformas ministeriales, en particular frente a los jóvenes. Jóvenes viviendo en unión libre, jóvenes en fornicación, jóvenes, y digo de jóvenes para hablar de jóvenes, porque seguramente igual adultos pasando por la misma situación, jóvenes participando en eventos del mundo, las drogas, las discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo nosotros somos permisivos y los recibimos en la cajal con todo honor. No quiero decir que los despidamos, por favor, pero quiero decir que se hace necesario que estas vendas mágicas no nos limiten para tomar autoridad sobre las circunstancias que debemos tratar a nivel de la congregación. Esto a nivel de padres, esto a nivel de ministerio, esto a nivel de cajal, esto a nivel de comunidad. Por lo tanto estas vendas mágicas no nos pueden distraer. Es impresionante ver la irreverencia con que muchas gentes vienen a presentarse a una congregación en un día de Shabbat. La presentación formal, me refiero al, por ejemplo, al vestuario pastor, me parece que está siendo un poco radical. No, no, no estamos siendo radicales, estamos siendo claros. Las vendas mágicas no nos pueden ocultar como personas vienen a una congregación de manera absolutamente impresentable, indecente y en algunos de los casos incluso de manera inmoral frente a un púlpito, frente a una familia, frente a una congregación. Todas estas vendas mágicas las estamos viviendo hoy. No es un tema nuevo, es un tema que ocurre a lo largo de toda la historia. El tiempo se nos agota, pero continuaremos el día de mañana. Y quiero, ya me preguntaron ayer, pastor, no dejo tarea, no hubo tarea. Bueno, gracias por preguntar por la tarea. Les quiero dejar como tarea, por favor, que vayan un momento en sus textos bíblicos y busquen la historia de Jezabel. Jezabel, la profeta, la profetiza Jezabel, que profetizaba de continuo su maldad. Porque para hablar de vendas mágicas tenemos que considerar a esta mujer y tenemos que considerar lo que pasó y lo que está pasando hasta el tiempo del siglo XXI. Vendas mágicas, vendas mágicas que causan estupor, que causan daño, que nos causan mucha problemática. Pero es importante que hablemos estos temas, porque venir a Torá necesita cambiar el chip y entrar a un tiempo de Kedusha, santidad. Para nuestro amado Hashem, nosotros, como el pueblo escogido de la casa de Israel, que salimos de la oscuridad, que Adonai nos tomó con su mano fuerte y brazo extendido y nos trae hoy a esta comunidad latino-hispanoamericana en las naciones en la tierra a reconocer nuestra verdadera identidad en la casa de Israel. Mis amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Hasta el día de mañana. Gracias por sus mensajes. Gracias por la tarea. Recuerden la historia de Jezabel. Hablaremos un poco mañana sobre ese tema. Y, por supuesto, muchísimas gracias por sus comentarios, sus muy buenos comentarios. Por favor, muchas gracias. Gracias por compartir la enseñanza. ¡Chalón, chalón, mis amados! Hemos presentado Torá al instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128 arroba gmail punto com. Torá al instante. Cuando se ap voluntad, sin más oídos vamos a tener en cuenta con el Pastor Roberto Alfaro. Por favor, al palabrý, si pones un poco la vez lebede la función de las naciones en la tierra.